Música Bien, nos encontramos con la doctora Mónica Martínez Munares, responsable de la calidad de agua y recursos cítricos del área de salud ambiental del hospital San Juan de Dios de Pisco. Doctora, ustedes han hecho un monitoreo ya en algunas playas de la provincia de Pisco, la cual ya tiene resultados. Sí, nosotros venimos haciendo el muestreo semanalmente ahora en verano y el día miércoles hemos hecho un muestreo y el análisis que se hace en el laboratorio para determinar la calidad sanitaria de las playas de nuestro litoral. Hasta el momento, ¿qué resultados hay doctora de estos análisis? Tenemos el resultado de seis playas en esta semana, no hemos podido monitorear las otras por problemas logísticos más que todo, y todas las playas se encuentran dentro de los valores permisibles para lo que es playas de recreación. Incluyendo la que el año pasado estaba con un poco elevado el tema de coliformes, ¿no? Sí, todas las playas, incluida San Andrés, que a veces aumentan la cantidad de coliformes en esta playa, pero todas las playas están actas para los bañistas en esta semana. Y eso también depende de los bañistas, ¿no? Si se continúan así, actas para el baño de las personas, porque no estén arrojando desechos de repente. Sí, pues se les dan las recomendaciones para que cuando vayan fin de semana a las playas no las contaminen, no dejen basura, ni comida en la playa. Entonces, todas estas precauciones también para que puedan gozar de la buena calidad de nuestras playas de nuestra provincia de Pisco. Doctora, una consulta, ¿hay una campaña conjunta con la municipalidad para hacer como un recordar a la población que las playas hay que mantenerlas limpias o todavía no? Sí, hemos coordinado con la municipalidad de San Andrés, con el área de medio ambiente, donde vamos a hacer en algún momento alguna visita conjunta a las playas. Es donde vamos a colocar de repente banners para ver qué playas son las saludables y hacer alguna campaña. De repente entregarles, regalarles sachet con bloqueadores para la protección solar. Y hemos trabajado, estamos trabajando y coordinando con la municipalidad de San Andrés. No hemos podido todavía coordinar con la municipalidad de Paracas, pero creo que en lo sucesivo lo vamos a hacer. ¿Y la de Pisco tampoco hace un momento? No, yo creo que ellos están abocados también a lo que es la limpieza del litoral, de las playas. Vienen siempre trabajando en ese sentido. Entonces, yo creo que es conveniente a través de este medio de que todos nos pongamos las pilas y coordinemos para brindar no solamente al turista nacional, sino al extranjero las mejores playas. Bien, doctora, sus recomendaciones y palabras finales a la población que nos estuvieron preguntando a nosotros cuál es el tema de las playas, cómo sigue ese proceso. Sí, que nosotros venimos monitoreando todas las semanas, ahora en verano, por la afluencia de bañistas. Y que todas las playas se encuentran aptas para su uso y que se les recomienda el uso de bloqueadores y no dejar basura en las playas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, desde el Hospital San Juan de Pisco, adelante estudios. Gracias.